que dice mi gente bonita por aquí andamos su amigo mario flores aquí estamos este soy de la compañía AC Ball Electrical y estamos este haciendo este vídeo para instruccionarles sobre una máquina de hielo que estamos trabajando máquina de hielo hosyshaki bueno antes que nada le pido que se suscriba a mi canal mario flores AC Ball Electrical suscríbase a este canal AC Ball Electrical este hacemos electricidad y aire cuestionado estamos certificados para hacer aire cuestionado y refrigeración y a la misma vez estamos certificados para trabajar en este tipo de máquinas entonces el instruccional que les traigo a hoy para todos ustedes es mi máquina de hielo este tiene un código que cada rato pita y le tengo que hacer reset entonces venimos a revisarla y si efectivamente estaba pitando y antes de hacer este hacerle reset miramos que lo que estaba haciendo y lo primero que nos dimos cuenta es de que estas líneas de aquí estas líneas de aquí estaban súper calientes bien calientes lo que era bien caliente entonces procedimos a apagar la máquina la apagamos y este a la volvimos a prender y la unidad empezó a pintar otra vez los tres pitidos los tres pitidos entonces vamos a revisar aquí en su tapadera aquí está para que usted sepa este que es lo que lo que hace los tres pitidos este los tres pitidos aquí marca la secuencia cuantos pitidos están y que es lo que está haciendo entonces aquí dice el número de lips right here uno dos y tres tres pitidos aquí están es este de aquí y hay que checar todo esto de allí entonces estos tres pitidos la mera verdad es muy difícil de erradicar y que es lo que usted va a hacer va usted a revisar la máquina de hielo completamente tiene que usted revisarla completamente para que funcione como debe de ser y que usted no esté regrese y regrese y regrese y regrese con dos veces o tres veces que la revise varios componentes y con eso tiene que estar arreglada ya la máquina de hielo la primera vez que vinimos éste le cambiamos una válvula de éstas que es el hot gas y esa está en la parte de arriba y en la parte de arriba ya la tenemos entonces que es lo que encontramos después de revisarla es de que testeamos voltaje de la salida de la salida de la salida de voltaje hacia las válvulas de gas que son las encargadas de activar y desactivar el solenoide entonces este después de revisarla nos dimos cuenta de que eso es lo que estaba haciendo y efectivamente pasamos a lo que sigue y este después de revisarla nos dimos cuenta de que esta cosa de aquí que es el bore es el que estaba fallando entonces para muchos están familiarizados este botoncito es el que le hace reset de aquí a la unidad y este tiene el output test también entonces después de revisarlo nos dimos cuenta de que el bore es el que estaba fallando no daba no daba el voltaje que debería de ser simplemente no lo daba a tiempo y la válvula no hacía el cambio la válvula de gas no hacía el cambio y estas pipas de aquí seguían calientes calientes como deben ser lo cual eso no estaba bien para que la máquina que funcionara y efectivamente el termíster que es este cablecito de aquí este es ese el termíster que se entra para acá va pegado al TXV y ese es el que le mandaba la señal al bore y le decía que no estaba la válvula no estaba cerrando a tiempo entonces que lo que hacía estaba pitando otra vez tres pitidos y eso es lo que estaba haciendo y eso vinimos a hacer entonces si su máquina está haciendo eso es un diagnóstico muy acertado si su máquina a la hora de cambiar la válvula del gas de caliente a frío no lo hace se queda atorado cheque primero el solenoide y si no lo hace si no lo cambia entonces cheque el voltaje que está saliendo del bore de aquí chequelo con un voltímetro chequelo bien y asegúrese de que le esté dando el voltaje correcto pero si cuando se supone que tiene que desactivar la válvula del gas no la desactiva sigue mandando voltaje entonces el problema es el bore que hay que cambiarlo y es todo entonces ahí los dejo su amigo Mario Flores de la compañía ACBOT Electrical con este tutorial no se le olvide dedito arriba active las notificaciones y hágale share a mi vídeo compártalo su amigo Mario Flores experto en aire cocinado refrigeración y máquinas de hielo ¡Adiós, gracias!